Es el cuarto que quiero Julián Oh, para mi pana Afinísimo Julián Contigo aprendió de la piel Conmigo se sintió mujer Y despertaste en su polvo pasión Yo le enseñé a descubrir el amor Lo tuyo fue algo tan personal Fue recibir pero muy poco dar Lo mío fue romper aquel esquema Tal un sitio como compañera Dime ahora que buscaste ella Si tu tiempo ya pasó Si ella merece algo mejor Que le dé fuerza ese cariño Que la comprenda como yo Por eso ella está contigo Porque le di algo más Algo más Una razón para vivir Una esperanza al despertar Le llenaba aquel vacío Esa huella de tu adiós Le puse las a su sueño Y le abrigué su corazón Por eso ella está conmigo Que más te puedo decir Tú vivías para ti Yo solo vivo para ella Pues quiero que seas feliz Ella está contigo Porque yo soy chulo Tú le daba a verte Y yo maduro Ella está contigo Porque yo soy chulo Tú le daba a verte Y yo maduro Tú la maltratabas Tú la hacías llorar Y yo con mi mamá La pongo a conocer Ella está contigo Porque yo soy chulo Tú le daba a verte Y yo maduro Ella está contigo Porque yo soy chulo Tú le daba a verte Y yo maduro Haciendo el amor Contigo en la cama Me dijo que tú Nunca la llenabas Ella está contigo Porque yo soy chulo Dj Mée Vaud Ella está contigo Dímelo, bebo Ella está contigo Todo lo que yo consigo Me lo bebo Tú le daba a verte Y yo maduro Oye Todo lo que yo consigo Me lo bebo Coro Todo lo que yo consigo Me lo bebo Ay, todo lo que yo consigo me lo bebo, todo lo que yo consigo me lo bebo Porque la vida no es nada, porque la vida no es nada Porque la vida no es nada, porque la vida no es nada En cualquier momento la vida se te va, en cualquier momento la vida se te va Todo lo que yo consigo me lo bebo, todo lo que yo consigo me lo bebo Yo no guardo mi cuarto de pendejo, yo no guardo mi cuarto de pendejo Porque la vida no es nada, porque la vida no es nada Usted monta en un avión y cuando viene a ver se cae Usted monta en un avión y cuando viene a ver se cae Pero el tuyo no se va a caer Pero el tuyo no se va a caer Oye Creepy es duro Oye, mira Por eso la plata que cae en mi mano la gasto en mujeres bebidas y gozando Porque Y me pongo a meterlo en una comisión y zapatos se ponen a decir Y lo que pasa es que yo tengo casi todo mi dinero metido en un barril Por eso la plata que cae en mi mano la gasto en mujeres bebidas y gozando Sí, eso es verdad Yo sé que te gustó el mambo de Julián Todo lo que consigo me lo bebo Todo lo que yo consigo me lo bebo Todo lo que yo consigo me lo bebo Ay, todo lo que yo consigo me lo bebo Y si no me lo bebo, Miguelito Águila Si no me lo bebo, Miguelito Águila Dale mambo Un, dos, tres y Julián Dale mambo El cuarto que quiero Papá El cuarto de Julián El cuarto de Julián Alguien Tony Bravo Crisbo El popo de Julián Papá Ey Ella está conmigo Porque ella está chulo Tú le daba verde Y yo maduro Ella está conmigo Porque ella está chulo Tú le daba verde Y yo maduro Oye mami Otra vaina Otra vaina Mami tú me dijiste que ese hombre que tú tenías Nada más vivía hablando y hablando Antonia Oye lo que hay Él vive hablando y hablando Él vive hablando y hablando Y en la cama se le muere el canario Se le muere el canario Sí Y no se revive ni con oración Y no se revive ni con oración Es por eso que ella busca mi amor Ay, ella busca mi amor Yo soy el hombre que le entiende de verdad Yo soy el hombre que le entiende de verdad A ella le gusta que le eche la comida en la boquita y vida Porque se la eche que le mueva la quija Ah Todavía quiere más A ella le gusta más Que las mujeres No se conforman Es que las mujeres No se conforman Oye Siempre quieren más Quieren dinero para darle a su mamá Quieren dinero para darle a su mamá Y si le sobra Le dan a su papá Y si le sobra Sí, porque la mamá siempre es como mañoña Las mujeres quieren más a su mamá Que a su papá Ella quiere más A su mamá 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 Y si le sobra Ya le dan a su papá Y si le sobra Ya le dan a su papá Y si le sobra Y si le sobra Ya le dan a su papá Mambo Julián Dale, dale, mambo Tony, tú no estás bravo, tú no estás bravo, estás contento ¡Contento! ¡El no poder, Julián! ¡La maldad, mucho no! ¡El compa produce el dinero que quiero! ¡Rápido! ¡El no poder, Julián! ¡Lián! 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 ¡Vamos a seguir tocando merengue romántico también porque tú sabes que es una fiesta que no podemos cansar! Es como estos mamberos que vienen a tocar los mambo, 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 no, no, no. Esta vaina hay que cuadrarlos. ¡Gracias!